Muy buenas. Muy buenas tardes. Para que una parte importante de la provincia, la que tiene más afectación por el despoblamiento, todo Molina, el Alto Tajo, la Alcarria, la Sierra Norte, todas las zonas donde vive poca gente, donde la especie en extinción es el ciudadano, como se decía antes, vamos a hacer que tenga un impulso y una discriminación positiva. Vamos a tomar la decisión de que todos los fondos que lleguen europeos hasta el 2020 vayan a esas zonas dos veces más que al resto de la región. Esto es mucho, es poco mucho. Cientos de millones de euros que no sé si haremos bien o haremos mal. Yo lo que invito a todos los alcaldes, de un partido y de otro, a todas las corporaciones, a la diputación, es que nos pongamos a trabajar para diseñar proyectos que nos permitan ser arquitectos de nuestro futuro. En vez de quejarnos, en vez de llorar todo el día, en vez de pensar que la culpa siempre la tiene el que viene de Toledo o de Madrid, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Y aprovechamos multitud de recursos que están empezando a ponerse a nuestra disposición desde Europa, desde la solidaridad nacional. No nos vamos a resignar con el trasvase. El agua no tiene color, es incolora. Ese sí que no tiene ni ideología, ni es de izquierda ni de derechas. Pero no nos engañemos. Unas veces el agua va a la cuenca mediterránea y otra al Atlántico. Y la naturaleza decidió que el tajo iba a una corriente. Y la política decidió que desembocara en el Mediterráneo. De manera que sí, la política es lo que tiene que ver con el trasvase. Y como es la política, y yo lo soy, y soy además quien representa todos los intereses de la comunidad autónoma, quiero decir desde aquí que lo vamos a hacer con mucha prudencia, sin meternos con nadie. Porque yo no le deseo nada mal a quien ha desarrollado su economía en el Levante a costa de un agua que es seis veces más barata allí que aquí. No, no lo voy a hacer. Pero tengan en cuenta dos razones que nos obligarían a izquierdas y a derechas, antiguos o nuevos, a quien quieran, a ponernos de acuerdo en una cosa elemental. Si hoy no existiera el trasvase de tajo segura, hoy nadie lo plantearía. Luego, si hoy en democracia nadie lo plantearía, ¿por qué hay que guardar silencio? Porque se planteó cuando nadie podía hablar. Dos, si es tan bueno el trasvase, ¿por qué no lo hacemos de todos los ríos? Sobre todo de aquellos que llevan diez veces más agua que el tajo. Yo lo digo con mucha sinceridad. La experiencia nos lleva a ser antitrasvasistas. Pero si en España deciden, porque yo no soy nada fanático, que hay que ser trasvasista, todos. Y yo creo que con este esquema podemos llegar a un relativo entendimiento porque el agua es vida. Tengan en cuenta que cada hectómetro cúbico, es decir, cada campo Bernabéu o del Barça, me da lo mismo, lleno de agua, son dos mil millones de las antiguas pesetas. Es tan materia prima como puede ser el vino o como pueden ser tantas cosas.